Super Sport 365 Esta es la práctica de la selección boliviana en un lugar ejército que tenemos acá en Brasil, en Río de Janeiro Se prepara con todo la selección boliviana antes de enfrentar a esta selección peruana donde quedó atrás ese resultado con Brasil El profe va a hacer jugar al que crea que le va a dar lo mejor desde el principio y bueno, si es que me toca jugar, entrar a titular, jugar un ratito o por ahí no jugar trataré de aportar del lugar donde me toque estar y bueno, apoyar a mis compañeros siempre Con esa esperanza de sumar unidades, tomando en cuenta que el equipo peruano ha empatado también en su debut en esta Copa América Brasil 2019 O sea, el profe siempre me pide hacer lo que mejor se acerca y el momento que me tocó entrar, traté de hacer lo que él me pidió quizás no tuve muchas acciones, pero siempre voy a tratar de hacerlo bien El profe es el que decide a quién pone y a quién no Trabajo físico, trabajo de recondicionamiento y por supuesto trabajo de fútbol en campo reducido que harán el Combinado Nacional de La Verde Así les mostramos desde Río de Janeiro para el Super Sport 365 Orlando Flores Super Sport 365